¡Gracias! Fíjate que yo espero más que nada que el Alex vea todo, todo el cariño que le tiene. Eso es lo que espero, que lo sienta rico. Para hacerlo chido, mi hijo, este, que Alex se dé cuenta que la manera de nosotros demostrarle nuestro cariño es chingándolo. Excelente, excelente. Pues podría ser que es muy buen amigo, que espero y salga muy rosteado de esto. Creo que ya somos bastante maduros y creo que lo vamos a agarrar de la buena manera, ¿no? Y si no, pues siguen a su madre. No, se ve que vienen muy bien preparados y sobre todo que esperamos que este sea un muy muy buen programa, que no sea solo del agrado de Alex, que es el cumpleañero, sino para todo público. Mi rey, este, te queremos... bien. Te queremos mucho. Este, te queremos, mi hijo. Sigue consumiendo drogas y mochilas con los gatos. Yo la verdad espero mucha mierda de parte de ustedes, porque si no me insultan, creo que no son mis amigos. Híjole, es que conociendo a mi compadrito se me hace que por acá viene. Sí. Pero porro, hijo. Se divierta mucho en este Rose, que es, por lo que he escuchado, se ve que va a estar muy bueno. Excelente. Cursos tomados, creo que sería Gus. Creo que ya se ha graduado cinco veces de cursos, creo que debería demostrar algo ya. Control de estar con Acosta. Sí. Creo que David Acosta le ha enseñado cosas. Pito, por no decir más. Este... Barros, barros. Bueno, vamos a empezar. Esto que es el Rose de Franco Escamilla, versión Ana. Claro. Transmitiendo desde la ciudad que tiene un cerro grafiteado. Donde todo está a 8.80 el kilo. Y las quesadillas si son de queso. Sean bienvenidos al Roast, al Roast, al Roast de Alex Joplin. Démosle un fuerte aplauso al Roast Master de la noche. Queda con ustedes, Haku. Antes de empezar, quiero decir algo. Este... Brandon, salta a la verga, por favor. Eh... Hola a todos los presentes aquí reunidos esta noche. Hoy estamos aquí para homenajear a uno de los miembros del Broadcast. El contenido más irreverente de la frontera. Suscríbanse, cabrones. Este... Spoiler. No soy yo. Y pues Brandon tampoco, porque Brandon es como el chalán. Este... Es un placer para Alex tenernos a todos aquí presentes. Y se preguntarán tal vez. ¿Cómo va a ser el Roast de esta noche? ¿Será una celebración tranqui, tradicional? ¿Será una celebración donde habrá putas? Y la respuesta es... No. No va a haber putas, señores. No va a haber putas. Este... Se va a celebrar con un pequeño roast. Este... Va a ser un pequeño roast. Tenemos una rostizadita para uno de los miembros del Broadcast. Una rostizadita como los pollos del Esmar. Por enfrente y por atrás. Como a Alex le gusta. Sí, si te gusta, si te gusta. Este... Les explico para la gente que no sabe a qué chingados vino. Básicamente... En el Roast haremos una serie de chistes para los invitados y para lo menojado. A manera de tirarnos caca los unos a los otros. Haremos lo que mejor sabemos hacer. Insultarnos entre nosotros. Porque es lo que hacen los amigos. Pero pues Alex no tiene amigos. Entonces por eso vinimos nosotros. Es como si fueran cumpleaños. Y al igual que en cada cumpleaños hay invitados. Algunos bien recibidos. Otros no tantos. Nacos. Como en todo cumpleaños hay un homenajeado. Que es la estrella de la noche. Y como en todo cumpleaños hay una piñata. A la que se le da de buenos putazos. En este caso el homenajeado será la piñata. Y no solamente le vamos a dar unos putazos. Le vamos a dar unos putazos para sacarle la mierda. Así que sin más preámbulo. Voy a presentar a los rosteadores de la noche. Brandon no iba a ser el primer rosteador de este evento. Pero pues no pudo escribir. Algo dijo de que tenía que vender mazapanes. De igual manera le voy a tirar caca. Porque no escribí nomás porque sí. Brandon es también el más pequeño y moreno del grupo. También conocido en el bajo mundo como el terror de los in drivers. A Brandon le dicen la mano del albañil. Porque está lleno de padrastros. Padrastros. Es como si un umpaloompa. Es como si un umpaloompa viniera de Oaxaca. Este, pero bueno. Ahora sí los rosteadores de esta noche. La primera luminaria de este roste. Es un hombre que viene de un lugar muy, muy lejano. Y no me refiero al universo de Star Wars. Aunque sí se parece un poco a Jabba the Hood. Un hombre con un racismo tan alto como sus triglicéridos. Y miembro del podcast Eructos Nocturnos. Con ustedes, Coto. Y hablando de podcast que nadie escucha. El siguiente roste llega también de Eructos Nocturnos. Comediante promesa de Ciudad Juárez con una rutina suculenta de cinco minutotes. Y miembro del podcast Eructos Nocturnos. Con ustedes, con ustedes, el Maestro Gus. ¿Te quieres sentir viejo? Así se ven los personajes de Apocalipto hoy en día. Y por último, pero no menos importante, el homenajeado de esta noche. Alex y yo, mucha gente no sabe. Pero Alex y yo nos conocimos en el trabajo. De hecho, Alex trabajó para mí un tiempo. Fue mi subordinado. O mi perra, como le quieran decir. Este, un tiempo fui su jefe de trabajo. Y ahora el güey también trabaja para mí haciendo la producción de este programa. Con ustedes, Alex Yopli. Bravo, bravo. Bueno. Bueno, vamos con el primer rosteador de esta noche. Y vamos por el más pesado. Y no me refiero por Mamón, porque ese lugar ya lo tiene Alex. Vamos a empezar por el señor Coto. Coto hace una dupla en Eructos Nocturnos. Aunque la parte de la producción la hace toda Gus. Todos sabemos que Coto no es muy bueno produciendo. Ni siquiera puede producir insulina para su propio cuerpo. Coto es como si un pulgar fuera una persona. Es como si Kimping fuera gerente de Coppel. Y es como si Bruce Willis tuviera problemas de triglicéridos. Amigo, Coto es tan gordo, pero tan gordo, que tiene órbita propia. O sea, es como si fuera un planeta. Es como si es medio Plutón. Es medio Plutón el amigo Coto. Amigo, creo que te hace falta menos Eructos Nocturnos y más cagadas mañaneras. Hace tiempo Coto hizo su primera rutina llamada Lo Feo. Y sí, es muy fea. No la vean. No la vean. Si de algo sirve este rose es para dar este consejo. No la vayan a ver. Nosotros ya nos jodimos. Pero no la vean. Coto, yo creo que la única rutina que deberías hacer es una de zumba, Manu. Es una de zumba. Por cierto, Coto también se hace llamar a sí mismo Quetzacoalt. Estuve investigando, Coto, y Quetzacoal es una serpiente emplumada. No es un marrano calvo. No mames, me la estoy pasando re bien. Eres más como Buda, amigo. Eres más como Shrek, no sé. En fin, no quiero rostizar tanto a Coto porque va a empezar a oler a carnitas. Así que con ustedes, el señor misógino de Ructón Nocturno. Bueno, jóvenes, gracias por tantas emotivas palabras de mi compañero y amigo y hermoso Haku. Les agradezco todo eso y gracias por invitarme a este festejo. Y precisamente voy a hablar un poquito de ti, Haku. Vamos a empezar contigo, mi rey. Por favor. Esperemos que las cosas se liberen un poquito ahí con lo que me dijiste, ¿sale? Se equilibren. Muy bien, jóvenes. Ahí les va. ¿Sabían que Haku ganaría fácilmente la casa de los famosos? ¿Por qué? Porque él ya sabe lo que es estar encerrado varias veces. Ja, 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 ja. Digo, contexto. Ya tienes a su casa de Infonavida ahí en el cerezo, mi compadre. Ja, 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 ja. Haku adora tanto, tanto las ciencias ocultas que está convencido que por medio de la ouija es la única manera de volver a ver a su papá. ¡Uh! ¡Puto! Ja, 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 ja. Ay, güey. ¿Sabían en qué se parece Haku y una ambulancia y un pepino? No. En que Haku y la ambulancia por costumbre siempre llegan tarde. ¿Y el pepino? ¿En qué? Por costumbre se lo come. Ah. Iba así otra palabra más exótica, pero bueno. Ok. Bueno, ¿sabían que el papá de Haku le decían la vispa? ¿Por qué? Porque solo pican y se van. ¡Oh! Ja, 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 ja. Ok. Buena, buena. Si Haku está aquí, ¿quién está dando la zumba? ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Ok. Y por último, Haku, y no por ser algo menos despreciativo, pero está chingón. Es algo para alivianarte. La mayoría de los niños normalmente de chiquitos tardan, tardan, pero al final logran decir papá, papá, porque siempre dicen otras palabras, pero dicen, al final dicen, papá. Haku solo aprendió a decir, ¡no te vayas! Ja, 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 ja. Y bueno, Haku, ya, ahí te dejo en paz y tranquilo, mi rey. Hoy vamos a hablar de mi comparito Gus. Gus. Gus, Gus, que nos acompaña el día de hoy. Mi Gus, como le digo de cariño, te conozco desde el pelo hasta la punta de... Ah, cabrón, no, 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 perdón. Pensé que estábamos en otra parte, pero no, no. Te conozco hace 25 años o más, mi Gus. La verdad. Y es algo, pero bien, bien chingón, porque a pesar de tu color de piel, te sigo hablando, güey, todavía. El Gus, por si no lo saben, tiene cinco hijos. Promiscuo, mi compadre, así es. Es tan, pero tan precoz, que a la fecha me da miedo saludarlo. No vaya a ser que una de esas me embarace. ¡Ay, güey! ¡Me saludaste, escularo! Ja, 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 ja. Creo que me roste yo solo. Ja, ja, ja. Gus dice que es de Monterrey. Yo creo que lo dice para disimular el porqué sus papás, a pesar de ser primos, se casaron, güey. Ja, 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 ja. Pero bueno. Ah, cabrón. Si Gus está aquí, ¿quién está saltando los oxos en moto? ¿Qué pasa, mi Gus? Ay, cabrón. Mi Gus es tan leal, tan cariñoso, que gracias a eso, nunca desde lo conozco, he tenido mascota. ¡Ah! Bien, mi Gus. Mi Gus tiene un don, muy chingón. No, no es su carisma. Es el donde se mete este cabrón cuando hay que pagar el culero, güey. Eso, te vi tranquilo, mi Gus. Fui tranquilo contigo. Y para cerrar, pues, con el ojo meneado, o el festejado, el señor Alex. ¡Bravo! ¡Bravo! Se te estima, se te quiere y por eso estas palabras de amor, de cariño y con mucha irrespetuosidad. De verdad, porque no te respeto ni madre, culero. ¡Bravo! Primero que nada, quiero felicitarte, aparte por tu cumpleaños, porque a pesar de tus 35 años, es bien difícil, güey, la transición de actor infantil a creador de contenido, güey. ¡Felicidades por tu papel de Harry Potter, culero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! He bien sabido que no hay mujer que no haya salida embarazada del Conalep. Y te felicito, no porque hayas terminado tus estudios ahí, culerito. Sino por no haber embarazado a nadie, cabrón. ¡Ah, ahora entiendo lo de vasectomía! ¡Mmm! Hablando de eso, ¿sabían que a Alex, después de la vasectomía, le dicen la sacarina? ¿Por qué? Porque endulza, pero no engorda. ¡Ah! ¡Bravo! Yo sé que Alex no es gay. Y me consta, cabrón. Me consta que lo de Vivi, Brandon y Haku es nada más sexo por socializar. ¡Ja, ja, ja! Por cierto, si Alex está aquí, ¿quién está vendiendo flores en el San Martín, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, güey! ¡Puto! ¡Ay, güey! Tengo más o menos un año o más de conocer a Alex. La verdad me sorprendió su talento e inteligencia cuando te conocí, cabrón. Y ya un año de eso, me es grato decir... ¡Chí! ¡Me equivoqué, güey! ¡Perdóname! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿En qué se parece, Alex, al detergente salvo? ¡En qué? ¡En que salvo te salva! ¡Y Alex tiene espermas de salva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya por último, mi Alex, hace tiempo subió un video, yo me acuerdo, de un concurso en su trabajo de canto, que quería que lo apoyáramos al güey, pidiendo apoyo. Y curiosamente a la semana, güey, renunció al trabajo, güey. Hace poco lo escuché cantar y dije, ya sé por qué lo corrieron a este culero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades, mi Alex! Te mereces todo lo mejor y lo mejor somos nosotros. ¡Wow! ¡Wow! De seguida viene mi Haku. Ahí estamos, mi rey. Muy bien, esa fue la participación de Coto, un aplauso para Coto. Este... Hijo de su puta madre, güey. Por menos de eso, sacamos al Vivi, no mames, eh. ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Como dijo... Como dijo Duy, el de Malcom, nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme, güey. Eso siempre digo después de cada episodio de Ructos Nocturnos. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, seguimos continuando. Bueno, el siguiente rosteador de esta noche es el señor Gus Rocha, comediante promesa de Ciudad Juárez, comediante de Comedia Barata, como su madre. ¡Ja, ja, ja, ja! Este... Sí. La primera vez que Gus nos invitó a grabar con ellos el podcast de Ructos Nocturnos, fuimos hasta Punta la Verga, su casa. Y había una clara referencia muy bizarra afuera de la casa de Gus, ¿no? O sea, había un pedazo de mierda allá afuera, mismo pedazo con el que sigue grabando Ructos Nocturnos. ¡Ja, ja, ja, ja! Gus es originario de Monterrey. Norteño, prender fuego. Norteño, ser feliz. Ahora vemos que Poncho de Nigris no es lo más culero que salió de Monterrey. Gus es el tío que huele humedad en la pedra y siempre está diciendo, pongan rock, y pone a maná, güey. ¡Maná no es rock, Gus! Gus le pagó a Alfredo Adame para que le mentara a la madre. ¿Cuánto te cobró por esa madre, Gus? 500 baros. 500 baros. Gus, si querías que alguien pito chico te mentara a la madre, le hubieras dicho a Alex, güey. Hubiera sido gratis, cabrón, gratis. La rutina de Gus dura al menos cinco minutos. Esa rutina es más de lo que Gus dura cogiendo. Gus, ¿por qué mejor, en vez de coger con tu señora, no le cuentas tu rutina? Al cabo las dos se ríe. Es que la rutina del Gus es como su dentadura, todavía le falta rellenar unos espacios. Ay, de su puta madre. Gus tiene una frase célebre, una frase célebre que dice, lo mío, lo mío es el fútbol. Después la cambió a, lo mío, lo mío es el podcast. Y recientemente dice, lo mío, lo mío es el stand-up. Gus, yo creo que lo tuyo, lo tuyo es valer verga. Pero, el que persevera alcanza a mi rey. Ay, cabrón. De hecho, Gus está metiendo tanto, o sea, mucho, mucho en la comedia. Demasiado, diría yo. Tanto que a veces no alcanza a hacer su podcast de ruptos nocturnos, lamentablemente. Lo que me hace pensar que te pareces un poco a Mario Besares, güey. ¿Por qué? Porque estás dejando morir al gordo. Güey, así es que ya sabes, Coto, si te invita por tacos, no vayas. No vayas, no va a ser, ¿eh qué? No, no, pero ya fuera de Coto, este, ay, Coto, perdón, dije Coto. Ya fuera de pedo, Gus es un gran amigo y colega, de hecho, fue quien nos hizo de los primeros comentarios en nuestros videos, en nuestros pininos del broadcast. Y pues lo tuvimos que invitar, él nos invitó también. Pero de nada, porque te subimos el rating, culero, entonces estamos a mano. Un aplauso para Gus Rocha. Amigo, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Gus.rocha. Ah, ok, para bloquearlas todas a la verga. Con ustedes, Gus Rocha. ¿Qué banda transita? Bienvenidos otra vez a Eructos. Ah, no es cierto, andamos en esta pendejada que es el Rose de... El buen Alex Joplin. Pero un aplauso para el Rose Master que se está rifando esta noche bien chingón. Mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, ¿en qué se parece tu programa, el broadcast a una mujer amamantando? ¿En qué? ¿En qué no puedes admitir haberlo visto y si lo ves es por accidente? Ok. Jaco, mi rey, si tú estás aquí, ¿quién está vendiendo Herbalife? Deberías de venderle a mí, compadre, que le hace falta mucho bajar de peso. No quiero decir nombres, pero está un gordo a tu lado. Impro, impro. Impro, impro. Mijo, ¿sabes qué es lo más gracioso de ti, mi rey? ¿Qué, mi rey? Este, no te has dado cuenta que tú eres una broma, que tú eres como un meme sin gracia. Pero no te preocupes, mi hijo, sí eres un chiste para mí. Mi rey, mi rey, ya sé por qué eres el tipo más blanco del broadcast. ¿Por qué? Porque estás a la sombra de Alex. Sí. Y también Alex. Hijo, pero hablando de sombras enormes y de eclipses totales. Coto, compadre. Tengo mucho que decir de ti, mi hijo. Tengo mucha garra que sacarte. Compadre. Tienes más chichis que gracia. Ok. Sí. Confirmamos. Chicheto, chicheto, chicheto. Y huelen feo. Y saben más gacho. Y cuando las chupas parecen un cheto. Chicheto, chicheto, chicheto. Chicheto, chicheto. Compadre. Tú tienes un superpoder. El de interrumpir. Deberías de interrumpir tus gustos alimenticios, mi hijo. A ver si... Así le bajas poquito. Ok. Compadre. A la llorona la conocen por los llantos. Y a ti por tus llantas. Mi compadre. Ay, como lo vende gordo y calvo. Es muy detallista. Es muy detallista con su pareja. A su pareja le gustan los detalles. Los detalles 8XL. Mi querido compadre. Mi querido compadre. Es como un colchón inflable. Pero lleno con gelatina. Y ahora vamos con el buen festejado. Mi querido compadre. El señor Alex Joplin. Alex. Cuando pensamos en organizar tu roast, mi hijo. Lo platicamos. Quedamos en traer a tus amigos. Pero al parecer pues tienes más chancros que amigos, mi hijo. Tienes más fisuras anales que amigos. Confirmo. Somos dos y... Nada más nos quejes bien. ¿En qué se parece el contenido que hace Alex al culo de Haku? En que los dos están llenos de mierda. Y me da mucha pena decir que ya he terminado ahí. Estuvo bueno, estuvo bueno. A Alex le dicen el AMLO. ¿Por qué? Porque puro pendejo lo quiere. Yo soy uno de esos, pero también me gusta Arjona. Así que los estándares están muy altos, mi hijo. Para todos lados. Caca para todos lados. Así es. Alex, Alex, mi rey. Nos parecemos en algo. Nos gusta hacer comedia. Y hemos usado Haku. Yo para tener una perra. Y tú para intentar hacer comedia, mi hijo. Mi querido Alex, si el Broadcast fuera una banda de rock, tú serías el bajista. ¿Qué se siente ser el menos querido de tu propio programa, mi hijo? Mijo, ¿tienes tantos contenidos y ninguno vale madre? ¿Deberías considerar utilizar más a Brandon? Para que cuide los carros allá afuera, mi hijo, porque sí está... Sí está peligroso en esa barria. Sí, Alex, está aquí. ¿Quién está grabando pendejadas? Ah, el Brandon, Brandon. Mi rey. Mi hijo, Alex, no recuerdo haberte visto sobrio. Yo creo que no eres tan gracioso como yo pensaba. Oye, y por último, yo les he dicho que soy su fan. ¿Cómo no voy a ser su fan, mi hijo? Si en mis momentos más difíciles han estado ahí. Sí, cuando he tenido insomnio los pongo y ya con eso me quedo a mimir. ¡Feliz cumpleaños, mera y te quiero mucho! Un chivato, foto. ¡Feliz cumpleaños, mera y te quiero mucho! 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 ¡Hijo de su puta madre! Ya sabemos por qué no dejan entrar morenos este fraccionamiento, güey, eh? Muy bien, muy bien, este... Excelente, migus, excelente. Hasta parece que tuvimos un déjà vu, ¿no? unas cuantas risias ahí que sonaron medio raras pero bueno, 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 bueno ahora sí, el plato principal de esta noche no sin antes desmenuzarlo, claro que sí para que sepan quién es este desgraciado hijo de su puta madre pero se te quiere mano, se te quiere Alex es como si Franco Escamilla y Fede Lobo tuvieran un hijo pendejo Alex, repito Alex es como el hijo pendejo que tuvieron Franco Escamilla y Fede Lobo de verdad muchos comentarios comparan a Alex con Franco Escamilla o Fede Lobo pero tú eres más como un fe de perro amigo eres como un fe de puto, ¿no? Alex le dicen el mentiroso porque nunca será Franco barras, barras, hijos de su puta madre tocó huesito, tocó huesito tocó huesito, tocó huesito tocó huesito, señor Franco, tocó huesito Alex es tan fastidioso, tan odioso que estoy empezando a creer que se basaron en Tímano para ser al pitufo filósofo ¿cómo cagaba ese pinche pitufo, güey? Alex es que eres como mi talco, güey porque me caen los huevos en uno de los episodios Alex contó que se hizo la vasectomía y afortunadamente ya no se puede reproducir ¿sabes quién sí debió hacerse la vasectomía, güey? tu papá, cabrón tu papá y así nos estaríamos evitando esta madre pero se te quiere, hermano, se te quiere Alex recientemente se vino a vivir a un fraccionamiento privado y eso lo hace sentirse un poco más white-sican ¿sí? pero sigue siendo pobre tan white-sican se cree Alex que hasta se trajo un moreno para que trabaje con él y lo engañó diciéndole ¡ay, tú vas a hacer producción y vas a estar detrás de cámaras! ¡Fueron mamadas, fueron mamadas! le dijo el güey no mames, güey, todos sabemos que Brandon no sabe ni leer, güey fue la misma mamada que los españoles, güey cuando llegaron a la conquista, güey que nos quisieron convencer con espejos todos aquí sabemos que el Brandon no me hace igual de innecesario, güey que el rinconcito gamer saludos, Vivi, donde quiera que estés en paz descanse aunque en el Live From Juaritos Brandon es el que levanta es el que levanta las vistas todos sabemos por qué es toda su familia la que nos ve y pues sabemos que los morenos se reproducen bastante, ¿no? Alex Alex tomó la decisión de sacar a Vivi del programa por cuestiones de falta de talento y falta de comedia ¡ten cuidado, güey! ¡ten cuidado! porque el próximo fuera del programa puede ser tú mismo, cabrón Alex, este... Alex está estudiando ingeniería industrial excelente otro pinche supervisón mamón de maquila claro que sí pero me gustaría saber pero me gustaría saber qué es lo que harás como ingeniero, güey según yo lo único que estás aprendiendo como ingeniero es aliviar los domingos crudo, cabrón siempre vas crudo a la pinche escuela es lo único que está aprendiendo ese cabrón, güey a cómo llevarla cruda, güey irónicamente tú sí serás un ingeniebro además tomar clases una vez a la semana Alex no te va a ser un buen ingeniero es como tomar un curso una sola vez y creer que vas a ser un buen comediante ¡o no, amigos! ¡o no! yo todavía no soy Alex invitó a un comediante de Ciudad Juárez a nuestro podcast que es el maestro David Acosta máximo respeto por cierto, mi David máximo respeto y aún no te ha contestado los mensajes, vámonos ¿no? podemos decir que te caga la gente sin educación ¡oh! barras, barras barras, barras pensalas Alex 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 se puso en redes Alex Joplin en honor a la cantante Janis Joplin este o sea no solamente te roba chistes güey o monólogos o sketches también te estás robando apellidos güey Alex si querías robarle algo a Janis Joplin güey le hubieras copiado eso de no sé güey morirte a los 27 güey y así no estaremos haciendo esta mamada güey ¡ay! háganme un roast ¡ay! estoy bien solo no tengo amigos pero se te quiere hermano se te quiere este ¡ay! feliz cumpleaños por cierto todo lo que inicia amigos tiene un final así que para cerrar este desafortunado evento lo debe hacer el homenajeado porque ya le dimos duro contra el muro y el señor tiene derecho a réplica amigo quiero decirte que en realidad ya hablando desde el corazón tienes una admiración por parte de mí muy muy grande güey tienes un cariño por parte de mí muy muy grande mi cariño por ti y mi admiración es tan grande güey como el éxito de Eructos Nocturnos buenas noches Alex Joplin Alex Joplin gracias gracias estoy estoy muy conmovido muy conmovido porque no sabía que era alcohólico no sabía yo que que me querían tanto este de verdad estoy muy conmovido muy agradecido con la gente que vino que vino hoy planeábamos invitar más gente pero vimos a Coto y dijimos ya no ya no ya no van a caber donde los metemos bueno Coto voy a empezar con Coto un aplauso para Coto por favor muchas gracias por haber venido Coto este pues ya dijeron que es gordo ya dijeron que es calvo verdad es lo obvio o sea no vamos a decir lo obvio verdad el señor la gente la gente dice la gente dice que Coto es grosero es desagradable es feo es insensible perturbador es asqueroso y misógino siguiente chiste Coto Coto tomó un curso de stand-up un curso de stand-up con mi compadre David Acosta me mandan saludos él tomó un curso y tuvo una presentación en un open mic ahí le dieron le dieron tres minutos a lo que su a lo que su pareja su su novia dijo ¿tanto te dieron? ¿tres minutos? ¿y qué vas a hacer con tanto? la última vez que Coto duró más de tres minutos fue intentando mear no sabíamos si estaba meando o estaba mandando un mensaje en código morse Coto es que este me da mucha risa Coto conozco cinco gordos y tú eres cuatro de ellos la otra es tu mamá la otra es tu mamá a Coto a Coto le dicen el maestro Yoda porque es un viejo verde que casi no usa la espada y porque es fan de Star Wars la pareja de Coto a mí se me hace que ha de ser hindú ¿por qué? porque adora una vaca el Coto es como si el señor Michelin trabajara en Coppel y Coto pues es todo lo que tengo que decir de Coto muchas gracias Coto por haber venido Spinosaurio Martínez en Facebook por si lo quieren seguir voy a seguir con mi amigo Gus 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 Rocha un aplauso para Gus Rocha mi amigo Gus el de la cara económica el de Great Value ¿en qué se parece la carrera de Gus como comediante a su hija? ¿a qué? en que no la va a poder mantener Gus Rocha es como un anuncio de YouTube ¿cómo? 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 nadie lo quiere pero se sigue reproduciendo Gus Rocha es comediante es estandopero hace podcast escribe comedia y se presenta en bares ya nada más le falta hacerlo bien Gus Rocha es tan moreno que cuando se pone ropa original hace que se vea pirata Gus Rocha Gus Rocha cuando tiene diarrea se asusta porque cree que se está derritiendo la carrera la carrera de Gus Rocha en la comedia es como el cabello de Coto por más que lo intenta nomás no crece las rutinas de Gus es como cuando ves que se cae un niño chiquito te ríes nomás para que no se agüite y es todo lo que tengo que decir de mi amigo Gus pero tengo más Gus y Coto tienen un programa un podcast que se llama Eructos Nocturnos Eructos Nocturnos pues es un podcast que está chido a mí me ha ayudado bastante sobre todo con mi somnio si este básico si este básico si este pendejo ya sé este Coto y Gus tienen un podcast llamado Eructos Nocturnos el cual es muy bueno es tan bueno que a mí me ayudó con mi somnio ah ya lo dije que pendejo uff bueno Eructos Nocturnos o como yo le digo la copia barata de la hora feliz es buena referencia porque seamos sinceros hay similitudes que son obvias Gus es como si al cojo no le hubiera dado cáncer sino que le hubiera dado parálisis cerebral ¿qué onda trencito? y Coto Coto es como si el tío Robert no tuviera talento ni gracia ni pelo Eructos Nocturnos es como si el chompiras y el botija en lugar de robar objetos personales se dedicaran a robar chistes y contenidos de otro podcast ¿dolió culeros? ¿dolió culeros? bueno vamos a continuar con con mi compa mi amigo mi socio el Haku el Haku Haku mi mi socio el coprotagonista del podcast la persona que sale ahí conmigo en el podcast dice él tiene un defecto ya todos saben cuál es ¿no? siempre llega tarde este güey es tan impuntual que cuando nació su papá ya se había ido también mucha gente mucha gente comenta y me pregunta que si Haku es gay yo les digo sí porque yo digo se necesita ser muy hombre para aguantar tantas riatas Haku es como la leche deslactosada es algo blanco que no aporta nada ¿en qué se parece Haku al cordero patagónico? ¿en qué? en que la gente no tiene ni puta idea de qué es eso a Haku es muy fan de los mama jokes le gustan mucho los chistes de mama entonces dije no puedo pasar esta oportunidad y dedicarle unos chistes espero que no lo vea pero bueno la mamá de Haku es tan promiscua que cuando sale de la clínica de abortos le dicen hasta mañana ¿en qué se parece el caviar y mi pito? ¿en qué? en que la mamá de Haku no conoce el sabor del caviar ¿en qué se parece la vagina de la mamá de Haku? espérate espérate es que está bien fuerte ¿en qué se parece la vagina de la mamá de Haku a un ucraniano que le explotó una bomba en la cara? en que a los dos le destrozaron los labios bueno esto creo que es todo por mi parte muchas gracias a Eruptos Nocturnos Gus Koto Haku por ser el hoster el público aquí presente un aplauso para todos muchas gracias por festejarme mi 35º aniversario bueno muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este mini-ros mini-ros muchas gracias este también hubo un chiste de Luis Hernández que lo voy a poner aquí Alex Joplin se puso el apodo debido a su gusto por Janis Joplin comparten muchas cosas pero la cosa que más comparten es por el gusto de la verga negra la única diferencia el que tiene Janis Joplin y Alex es que nadie esperaba que Janis falleciera y tú güey ¿cuándo vas a fallecer? yo creo que ya pasan los 27 años ahí está ahí está al vividor sí no Luis Hernández no no bueno me gustó mucho ese chiste ¿qué contó? aquí va a salir en un momento este y pues de veras me gustó mucho 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 me gustó mucho este roast espero que cada año ya sea una tradición espero tenerlo siempre aquí al siguiente cumpleaños o que ya esto se arme como como algo algo simbólico de cuando alguien cumple años porque mucha gente no sabe que es un roast mucha gente no va a entender por qué se están insultando por qué se ríen cuando le dicen esto por qué aquello porque así somos nosotros así es la gente que se quiere así este por ejemplo yo yo no esperaba una fiestecita yo no esperaba un pastelito no que mis amigos que los que yo creo que son mis amigos que son todos ustedes vengan aquí estén presentes y vengan y me insulten y me insulten para mí para mí es algo muy hermoso de veras muchas gracias a todos ustedes los quiero mucho y pues gracias ahí todos guachamos muchachos quiero decir que esta fiesta es un bodrio si vete al demonio cumpleañero uno dos tres cuatro y que pronto te vayas al infierno carcamal ya 2 3 4 13 14 15 16 16 18